Para hacer este unboxing, tuve que vender la Nintendo Switch y el juego de Mario Party Super All-Stars para conseguir la Nintendo Switch versión Pokémon Escarlata y Púrpura y el nuevo juego de Zelda. Y ahora que lo he conseguido, aquí les comparto mi experiencia. Y en el arte no desaprovechan nada, todo está lleno de dibujos de los iniciales, escudos del juego y letras en cada esquina. El diseño es un 10 de 10. Continuando con el unboxing, en la pestaña vemos a Esprigatito postezando bien bonito. Ya fue Coco sonriendo de cabeza, pero aquí se les acomodo para que se vea bien. Y estaba abriendo la Switch al revés. Lo volteo y ahora sí vemos la consola empaquetada. Los Joy-Con de colores Escarlata y Púrpura y la consola ahí nuevecita. Le eché un vistazo a la tableta y por la parte de atrás está grafiteado de Pokémon de los iniciales, como Esprigatito, Waxley y fue Coco. Volvemos a ver el Esprigatito por ahí postezando. Al lado de Waxley hay unas letras que no sé qué dicen, pero se ven chido. Hay escudos, otro Waxley por ahí, fue Coco corriendo desde carcajadas. Más letras que no entiendo, más escudos, Wackity de nuevo, fue Coco durmiendo. Y es Trigatito sonriendo con los ojos cerrados. Y sí vi la Pokebola, no estoy tan ciego. La pestaña ahora abarca toda la tableta y es hermosa. Y en esa parte de ahí va una memoria micro SD. La consola tiene una capacidad de 64 GB. Ese número me lleva la nostalgia. Pero pueden expandirlo hasta el 360, ¿entendieron? Guiño, guiño. Bueno, la verdad no sé si se puede expandir hasta esta cantidad de GB. Si alguien lo tiene así, díganmelo, confirmalo en los comentarios. Después de esta revisadita, prendo la Switch y escuchamos la intro. Ah, ¿qué pasa? Ah, faltan los Joy-Cons. Y bueno, aprovechamos para ver el arte de los Joy-Cons. Primero vemos el Joy-Con púrpura con su escudo correspondiente, que tiene uvitas. Y en la parte de atrás tenemos un arte de Esprigatito y Fuecoco, que se ve muy bonito, muy hermoso. Y el Joy-Con de Escarlata no se queda atrás. Vemos su escudo correspondiente. Y este escudo tiene una naranjita. Y en la parte de atrás también tiene a Esprigatito y a Fuecoco. Al parecer a Nintendo se le olvidó poner un Quaxley por ahí. No sé por qué no lo hicieron, pero al menos tenemos a Quaxley en toda la tableta. Ahora sí, ha llegado el momento de escuchar la intro única de una Nintendo Switch nueva. Después de configurar la Switch, también nos espera lo siguiente. El Dock tiene un diseño. Por la parte de atrás tienen la forma de una Pokebola. Y por el frente tenemos a los legendarios Miraidon y Coraidon. Y la parte del frente está protegida con una lámina transparente. El brillo de las lámparas se refleja. Y los Pokémon reflejan texturas degradados distintos con la luz. El Coraidon refleja cuadritos. Y el Miraidon refleja rayitas. Y ese detalle me ha gustado mucho. Las correas también tienen su propio diseño exclusivo de esta edición. Se pueden experimentar varias combinaciones. Poniendo cada correa en su color o combinando los colores. Y el perrito sigue igual. No ha cambiado. Pudieron aprovechar para poner un Quaxley. Y ya con la Switch puesta en el Dock, la consola resalta mucho. Y me hace pensar que la compra ha valido la pena. Y para acabar con este unboxing, abriré el juego de Zelda. Y pondré a prueba el lector de juegos. Llegó el momento de la verdad. Y sí, leyó el juego. Ahora solamente queda esperar a que se descargue el juego. Y a disfrutar un par de horas jugando con esta consola. Ahora llegamos al momento de los saludos. Y será de este video. Y le envío un saludo a Carlos Hernández. Elizabeth Vargas. MR Siualo. A Misael Sendejas Colecciones. X-Sucti Butters. Arturo Gallegos. Fallencraft. Misco Amici YT. Wilson José Roberto González. Teluchus. Y a Mariano Becerril. Y bueno amigos, este fue el unboxing de ahora. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse al canal si no se quieren perder más videos sobre colecciones o unboxing como este. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.